¡Pero nunca trabaja! Bueno, bueno, es que hay muchas casetas de empleo y a mí me gusta dejarle la oportunidad a la gente joven. Quiero contarles que hoy nos tocó venir a trabajar acá en el parcelamiento El Jabalí de la nueva Concepción Escuintla. Acá estamos trabajando, vean nomás de qué manera estamos trabajando. Quiero pedirle, si usted tiene un trabajo de esta manera, de todos los días, por favor, llámeme. Acá estoy con ganas de trabajar, como hoy estamos acá en la nueva Concepción Escuintla. ¡Gracias!